Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Mi padre no me quiere por mi flow, ni nada Por lo mucho que te quiero, mami, oh no Porque no sabes lo que siento, mami, oh no No puedo entender Porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mi me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tu quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien, besarte y se siente bien A mi callejón te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no Perdida Ricky y conmigo ya, mami celi Y así le fácil, bien machia me ligó No te sorprendas, se te acomodita mis prendas Oye, no sé lo que piensas de mi, pero sé que canta tu atención, mami Nunca busques más, sigue en mí, mírame bien Yana, yana, yo sé que tú también She got the body and the looks to kill Blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl Oh, you know what's the deal, girl Oh, can't you see, girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco en tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres, bésame la boca Aparentame, no te amo No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Aparentame, no te amo No te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, yeah Yvalestedes no brinc本 Ej Ej ¿El y jadro? Adió E exceptional, pa Yaki Makki, pa En la que he estado Flow Factory Esta es la reunión Jai y Toli Nosotros somos los mejores, ¿ok? No te equivoques No, re, A-O-G Alca en el par Flow Factory Inc. Me copia Subtitulado por Jnkoil